La Gran Manzana Venga, vamos a mantener un cierto orden, un cierto ritmo. Elena Vélez, ¿no es el diccionario? Pues es que yo creo que ya voy sobrada, directamente. Entonces me he dicho, hoy voy a ver si acierto. Y aquí estoy. Oye, mírala ella. Estoy tremendo y no acabamos el primer trimestre todavía. Y ya con un control autoimpuesto. Sí, sí. Es más, bueno, mira, pongo las fichas ya directamente y hala. Y que sea lo que tenga que ser, ¿no? Sí. Bueno, amigo, pues haga usted su propia prueba del algodón y a ver qué pasa. Vamos a ello. La Consejería de Educación y Cultura les ofrece este espacio. Pero claro, en todas estas situaciones, a veces de ir uno así, a veces uno corre sus riesgos, porque me da a mí la sensación de que hoy, precisamente, el señor profesor lo ha puesto más difícil que nunca. ¿O todo lo contrario? No, bueno, lo que pasa es que metimos más frase, metimos más payabres. Sí. En vez de meter, como metíamos antes, una payabrina nada más, pues metimos una payabrina, pero en un contexto, en una frase. Bueno, 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 bueno. Hay más cosas que mirar que una payabra suave. Eso significa que es una complicación, algo más sencillo. Vamos a comprobarlo cómo han reaccionado ustedes en las calles de la Gran Manzana cuando se encuentran con James Corrigos. ¿Qué es la magalla? ¿Qué quiere decir? Ni idea. ¿No sabes lo que es la magalla? No, nunca lo oí. ¿Nunca lo oíste? No, no. ¿Usted sabría explicarme la frase sencilla y neta que dice, eso es la magalla? Eso es la magalla, la magalla puede ser magalla, malo, cosa mala. O sea, que eso es malo, eso es... ¿Alguna otra aceptación magalla? Sí, magalla. Magalla puede ser también magalla de... magalla, de mezclar algo. ¿Usted oye o decir, eso oye magalla, eso oye la magalla? No, no. ¿Nunca oye o decir, esto oye la magalla de esto o la magalla del otro, no? No, no. No entiende, no sabe. Ah, mire, mire, venga para acá, venga, venga, mira, 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 espera, que tiene que darlo todo. Oiga, vamos a ver. Esta sabe, vamos a ver, eso oye la magalla, ¿qué quiere decir? Que la magalla es el desperdicio de la uva cuando se saca, ¿no? ¿Solo de la uva? De la uva y de todo lo que se exprime. Bien, bien. ¿Y aquí en Asturias, qué es lo que más se exprime? La manzana. Ah, también hay magalla de manzana. Esa también es la magalla. Ah, un examen sencillín. La frase, eso oye la magalla. ¿Quieres decir, explícamelo? Supongo que quiere decir que oye la leche, ¿no? Que oye da algo increíble. La leche, da algo increíble. Bueno, yo pregunto siempre para saber. Que se sal de lo normal. O sea, que la magalla oye lo que se sal de lo normal, pues bueno. A no ser que sea una cosa del campo, que yo no entiendo de esas cosas. Vale, pues muchas gracias y hasta la próxima, ¿eh? De nada. Que oye la magalla, o sea, cuando oye la magalla, ¿qué aceptación o acepción tiene esa frase? Pues esa es la gente que va por la vida de cualquier manera. Que no piensan nada más que dirle ellos de cualquier manera y como les apetece. Y otra cosa no es la magalla. Y otro magalla, ¿no? Magalla, sí. Magalla. Bueno, magalla, a ver si me entiendes. Cada uno puede ir como le dé la gana, claro. Sí, sí, sí. Siempre y cuando no se meta con nadie. Cada uno va como le dé la gana. Pero que no se meta con nadie. ¿Y si se mete con alguien y es magalla? Es una persona que ya no sabe estar en la vida, o sea, que no sabe comportarse. Eso es un magalla, eso es magalla pura. Eso ni sabe ir, ni sabe venir, ni sabe estar. Magalla o gandalla. Bueno, tiene, conozco a mí, que es la misma expresión de las dos cosas. ¿Oíste de alguna vez, es oye magalla, es oye la magalla? Pues no, no. ¿No lo oíste nunca y no sabrías explicarme qué quieres decir? Pues no, no, no. ¿Y sabes qué es lo que hay que hacer cuando uno no sabe una cosa? Preguntar, ¿no? O dirá la clase de bable de Chema Vega. En la Gran Manzana, muchas gracias. Una cosa y la gandalla y otra cosa y la magalla, aunque tengan un punto en común. O sea, quieres decir que una cosa es la gandalla y otra cosa ya diferente la magalla, ¿no? Vea cómo se ríe el trasmus. Pero bueno, chica, no sé si me ocurrió. Ya, sí, sí, bien. Bueno, podemos separtarlo, efectivamente, aunque tienen un punto en común, ya lo explicamos. La gandalla, la gandallona, la gandalla, siente malo, decía en paisano, y muy bien apuntaba a Corrigo, decía, bueno, sí, usted, id gandalla. Porque la magalla, propiamente, lleve los restos que queden después de mallar la manzana. Ahora en otoño, estábamos comentando aquí, que va en coche detrás de un camión que lleva magalla y a mí presta muchísimo ese olor, porque huele a esencia de mazana. La manzanina. La manzanina. Eso lleve la magalla, propiamente. Queda la sidra y la magalla. Sí, y después, claro, tiene un sentido metafórico de magalla. O sea, no, no, pero no es así, es la magalla. O sea, ¿sabes lo que sobra? Pero yo creo que lo he dicho bien, la sidra y la magalla. Eso, la sidra y la magalla. Ya, creo que, no sé si estamos en lo mismo, pero casi que nos entendemos. Eso es. Pues mujeres entienden fantásticamente, y además entendimoslo todos. Yo creo que son las palabras. Yo también te quiero. Bueno, pues aquí no hay ni magalla ni gandalla, pero lo que sí hay es, bueno, pues muchas cosines que ir aprendiendo poco a poco en una noche como esta. Y nos vamos a ir a un rincón que yo no sé cómo repetir. Chema, ayúdame. ¿Dónde nos vamos hoy? Vamos a un sitio fronterizo entre Yeón y ayer. Consello de ayer, vamos, aunque sea un día muy malo, vamos a ir al Estorbín. El Estorbín. Al Pico del Estorbín. No sé dónde está ese sitio. Pues sí, está en el Consello de ayer. Y además agarramos lo güey seguramente en Turbonao. Una torba en Asturiano y una ventisca de nieve. Es decir, todo el agua que cae o güey probablemente en el Estorbín fuera nieve. Seguro. Por lo tanto, danos pie a saber el origen del nombre del Estorbín. Estorbín precisamente viene de turbina, de torba, de torbón, de ventisca, de nieve, de sitio, de ventisquero. Pues hoy es el mejor día para ir y comprender más que nunca de dónde viene la palabra. A ver cuál es el montañero fino. Claro, yo creí que los de ayer decían, vamos para León, lástima que esté ahí el Estorbín. ¿Y los de hoy no dicen? Los de ayer dicen Estorbín, dicen cierren más la U. Y también la gente, los ganaderos de para arriba, llámenlo Pico Curvil, por aquello de la curvatura, probablemente. El Estorbín. Y es un pico mítico, ayerán. Un sitio muy guapo, para ir el 10 como hoy no. Bien, pues un nuevo rincón asturiano, apuntadito también entre nuestros nombres. Y ahora, atención, porque con frase nueva sale a las calles James Corrigos y les pregunta a ustedes por algo de la boroña. Explícame, a mí dijeronme, dieronnos boroña para xintar, ¿qué quieren decir? ¿Boroña para qué? Para xintar. Para xintar. Boroña se lo quille, pero... ¿Qué lle boroña? ¿El pan cocido con escándalo? No, no. No, yo como de mafari, costa poco. Bueno, va, va... ¿De maíz o de trigo? No de eso. Eso, vale. De trigo, sí. No, de trigo no. De maíz, de maíz. De maíz y amarillo. Vamos a ver, ¿me puede explicar usted qué significa eso de dieronme boroña para xintar? Me dieron boroña para comer. Bueno, pues muchas gracias. Pues de nada, Lucero. Dieronos boroña para xintar. Explícamelo. ¿Boroña para xintar? Sí. ¿Para comer? Bien. ¿Y qué nos dieron? Boroña. ¿Qué le crees? Como pan preñado. Como una especie de bollo preñado. No, vamos a ver, vamos a ver. Farinha con... Uno oye boroña y otro oye boroña preñado. Boroña preñado lleva chorizo y lleva con pango. Pero la boroña normal y corriente no lleva preñado, ¿eh? No, no está preñado. No, sin chorizo y sin pango. ¿Y qué lleva la boroña? Lleva, no sé si es farinha de maíz, sí. ¿Fariña de maíz? Será. Dieronme boroña para xintar. ¿Qué es eso? Y es cosa de maíz. ¿Qué? Veroña. ¿Boroña? Sí. ¿Y de maíz? Sí, pan de maíz. Pan de maíz. Sí. Vale, pues muchas gracias y hasta la próxima. Pan de maíz. Dime. ¿A ti alguna vez dieron té boroña para xintar? Claro, donde yo vivo comías. Comías, sí. Bueno, y sigue comiando, sí. Sigues comiando. ¿Y dónde vivís tú? Yo vivo en Lemea. Mira, es taller de la cuenca Minera al Nalón. ¿Eh? Pero ¿estás no viviendo estudiando o viviendo? Sí, del curso especialista de Asturiano. Sí. Hombre, pues oye, da un saludo a los gran manzaneros que estudiamos, Pablo, en la gran manzana. Bueno, ahora mismo en un poco porque tengo clase. Así que muchas gracias y te lluevo. Ah, hasta lluevo. Bueno, vosotros vais por ahí, por la calle y vais a unos amigos y preguntemos, ¿dónde tú visteis? Y tal sitio y tal. ¿Y qué? ¿Y qué vos dieron? Dieronos boroña pa xintar. ¿Qué vos acaban de decir? Ni puta idea, cúca. Coño, NPI. ¿Y tú? Me lo podría repetir. Bueno, dieronos boroña pa xintar. ¿Qué significa? Boroña es pan, ¿no? Pan. ¿Pan de qué? Pan de maíz o algo así. Bien, bien. ¿Y pa xintar? Pa comer, me imagino. Vale, pues muchas gracias y estén la próxima. Pero no obstante, rapacín, tú, que no tienes más que NPI, pues mira, a la clase de bable de Chema Vega. Bueno, tan difícil yo. Dieronos boroña pa xintar. Yo creo que todo el mundo lo sabe. ¿Qué nos dieron pa xintar? Bueno, únicamente que pueda haber variantes. Ahí había una mocina, bueno, había unos cuantes enterades. Como siempre, las mujeres saben mucho más que los paisanos. Los paisanos que salieron ahí, alguno, NPI. Eso no lo entendimos mucho, lo de NPI. Ya, en cambio, los moces sí sabían. Había una que decía que chaben con pan. Efectivamente, a la boroña, al pan de maíz que lle, y la empana asturiana por excelencia. Pues metese y de todo. Como dice un amigo mío, que lle muy exagerado pa' estes cosas. Lo mismo que pa' la fabada. Dicen, tú preguntes si por la receta de la fabada. Dicen, fabes y un gochunterú. Dicen, la boroña y pan de maíz y un gochunterú pa' una banca entera. Bueno, huevos cocidos, también se meten a la boroña. Y con las hojas que la recubren cuando se cuecen. Sí, sí, cuando se meten en forno. Eso es muy importante también. Y también es muy importante que, bueno, dice boroña, dice borona, dice pa' la zona de canes boronchu, pero sabe rica en todos los viajes. Eso es lo importante, claro que sí. Eso es lo importante. Muy bien, pues bien comidos, bien aprendidos, y bien paseados por las montañas de ayer. Amigos míos, esta clase de asturiano de hoy ha quedado completita. La Consejería de Educación y Cultura les ha ofrecido este espacio. Y yo pretendía, bueno, pues ser elegante, no meterme en la vida ajena, no preguntar. Pero es que no puedo más. A ver, Chema Vega, ¿qué te mantiene con esa cara de felicidad, ese rictus risueño con el que llevas hace unos días ya? Bueno, como todo el mundo sabe, la gente inteligente que ve Tela Asturias y que ve La Gran Manzana, pues ya sabrán que tenemos aquí a los dibujos animados, el estreno mundial, ¿te dais cuenta? Sí. De los dibujos animados en asturiano. Sí, señor. Además, una serie preciosa, una serie guapísima, con unos personajes que, bueno, yo estoy enamorado de ellos. ¿Hay ahí un par de gaviotines? Hay gaviotes y hay muñequinos también y hay, bueno, hay de todo, hay para todos los gustos. Yo tengo uno preferido. Y hay una gaviota así, que Marisol se llama. A mí me gusta mi gallina. ¡Ay, mi gallina! Bueno, esos van a ser personajes que poquito a poco van a ir haciéndose amigos, pues de los peques de la casa y de los otros peques de la casa. Personajes como estos. Ya está aquí el estreno más esperado de la televisión. ¿Qué hay, Dillán? ¿Cómo estás? ¡Qué muy guapo! Llega la panda más prestosa. ¡Ya estoy preparado para jugar! Podemos jugar a los exploradores del espacio. Pásalo per bien con las aventuras de Dillán y los oscollacios. Paedme que esto va a ser muy prestoso. ¡Oh, me llán! ¡Qué bien que te atapamos! No pierdas de ver el faro Dillán. ¿Está lluevo? Pásalo bien. En Teleasturias. ¡Ey vos quiero ver! Estoy totalmente de acuerdo. Esto va a ser muy prestoso. Pues amigos, manzaneros, Chema, ¿les invitamos mañana? Sí, yo creo que sí. Acto de presentación en los cines Yelmo Cineplex. En el... Centro Comercial Los Prados. Muy bien. En Oviedo. Gracias, Elena Vele. Siete y media de la tarde. Ahí estaremos todos. Muy bien. Los manzaneros y los asturianeros. Exactamente. Pues si tienen ustedes un ratito y se pasan por allí, asumen la naricilla y seguro que se encontrarán con lo que a partir del viernes de esta semana es el gran estreno mundial, como dice Chema Vega, del faro Dillán. Y además sin decir ninguna exageración. No, no. Oye, es la más pura verdad. Eso sí, que si quieren ustedes llevar algo para xintar, que yo creo que palomitas, lo de la boroña, me parece a mí que no está muy bien visto todavía en el cine. Y si no, alguna migallina. Alguna migallina caerá por ahí, sí. Pero de las otras, ¿eh? No. Muy bien, pues como tenemos cita para mañana, eso significa que habrá que poner la pestaña, ¿no? Para estar guapos en el tú a tú. Bueno, mañana va a ser un día diferente. Sí. Amigos, nos dan un par de minutos, por favor, vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 Algo está ocurriendo en las profundidades del océano. Estribor, babor, todos a sus puestos. Ya está aquí el submarino amarillo. Sumérgete en la actualidad del día y descubre nuestros más preciados tesoros. Moda. Sociedad. Bueno, y vamos a ver si hablamos con algún responsable. Corazón. Nos ha quedado su relación con Belén Esteban, ya no obregó aún. Agenda cultural. El tráfico. El tiempo. Vamos a ver una secuencia de imágenes del satélite. Meteosat. De la mano de Manuel Jiménez y su tripulación, aborda el submarino amarillo. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí, en Teleasturias. Para comprar y vender. Para buscar y encontrar. Para anunciar y que todos se enteren. Entra en el mercadillo del teletexto. En el teletexto de Teleasturias. 24 horas a tu servicio. Para anunciarte solo tienes que marcar el 906 29 15 89. Para encontrar lo que buscas, entra ya en el mercadillo del teletexto. Teletexto de Teleasturias. La otra dimensión de tu televisión. La televisión de Asturias. ¿Qué les parece si le ponemos a la noche un poquito de ritmo, un poquito de música? De la buena, de la buena, buena. De la que trae siempre, cada semana, en esta gran manzana, Miguel Ángel Fernández. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido. Vamos a ver si ambientamos un poco. ¿Sí? Venga. Oye, pues cuando tú quieras. Mire, vamos a arrancar. Ponle ritmo esta noche. Vamos a arrancar con una artista que desgraciadamente ya no está viva. Hace unos años que ha muerto. Yo no sé si será ya la segunda vez que viene aquí al programa, pero en esta ocasión, con el motivo de otra nueva publicación de uno de los discos de su carrera. Ella se llama Eva Cassidy, en Inglaterra, sobre todo en el Reino Unido y en Estados Unidos, está teniendo un éxito que ya hubiera querido tener en vida. Fue una artista muy especial, una artista con una voz, yo creo que privilegiada, y a lo largo de su vida, de su corta vida y su corta carrera, grabó una serie de temas que, bueno, que afortunadamente hoy podemos ir recuperando en diversas grabaciones. Esta última grabación volvemos un poco a escuchar viejos temas, por ejemplo, este tema que estamos escuchando de folk americano, o temas de jazz, o temas, por ejemplo, el tema que ha titulado el álbum, que se llama Imagine. Eva Cassidy fue una grandísima cantante que, como decimos, en su vida no tuvo éxito y se suma a esa lista de grandes nombres que parece ser que crecen una vez que desaparecen. Entonces, como en este disco se juntan un poco algunas visiones que tenía del jazz y del folk, yo creo que es uno de los discos más recomendables de una mujer que, bueno, yo creo que su manera de interpretar es muy difícil de encontrar hoy en día, alguien que cante como ella cantaba, aparte que era una gran guitarrista, y en fin, se está haciendo de ella una especie de icono de artista, digamos, maldito por la mala suerte, pero no deja de ser una gran suerte poder escuchar canciones de Eva Cassidy como podemos escuchar en esta imagen. Bueno, pues mira, rescatada a pesar de los pesares e incluso a pesar de su propia historia. Ahí está, todavía parece ser que todavía queda alguna grabación que puede salir a la luz, esperemos que aún en un par de años podamos seguir conociendo lo que ella grababa, porque a pesar de todo era una mujer que no le gustaba ni actuar en público ni tener la típica carrera. Ella entraba en el estudio a grabar y cuando grababa los ingenieros se quedaban un poco boqueabiertos y esperando que volviera porque era algo realmente, bueno, digamos único, la manera de cantar y sobre todo el sentimiento que pone en todos los temas. Bueno, está bien que no se pierda este material. Bueno, yo creo que la música tiene eso, que a pesar de otros detalles, la música mantiene siempre algo vivo, sea del artista o de quien lo escuche. Creo que nos va a venir muy bien así de sintonía de fondo, para que nos vayamos empapando de sus ritmos, pero mientras tanto y no, ¿nos presentas el texto de hoy? Por ejemplo, el texto de hoy, mira, se llama El tiempo del corazón, es una novela, la segunda novela de un escritor, se llama Alejandro Palomas, se ha publicado por Siruela dentro de una colección que se llama Nuevos tiempos de nuevos creadores. Afortunadamente, quien quiera conocerla, el jueves podrá conocerla en el FNAC en Oviedo, él va a firmar libros, va a hablar de un coloquio y va a poder hablar de esta novela. Una novela que, como vemos, es una novela corta, pero parece ser que quienes la han ido recibiendo en el mundo literario hablan de un gran descubrimiento y desde luego de un autor que habla de relaciones, de historias. Él también habla de ciertas vivencias que tuvo en Chile, con la dictadura, con personajes y con cosas que se mezclan en un ambiente, digamos, cerrado dentro de una familia, dentro de la vivencia de él con cinco mujeres, un poco una interrelación entre personajes. Es un poco odioso. Cuidado que esta noche ya hemos tenido historias de cinco mujeres. Elena Belén y una mujer. Sí, muchas, muchas. Pero ahora somos dos contra uno, tampoco pasa nada. Yo me dejo siempre. Bueno, pues es una novela interesante, una novela que parece ser que... Suena bien, suena bien lo que nos cuentas suena bien. Que tiene una inclinación por los sentimientos y por las historias... Intimista, un poco intimista. Intimistas y por las historias de la búsqueda del yo interior, gracias a hijas, madres, en fin, abuelas, un poco una historia bastante interesante. Como decimos el jueves, él va a estar en el FNAC haciendo un coloquio con quien se apunte a esta nueva novela. El tiempo del corazón, de Alejandro Palomas. Eso es. Estupendo. Bueno, después nos vamos a ir un poco a algo absolutamente exótico, que es la mejor música que se puede escuchar, la mejor música cubana que se puede escuchar, pero no hecha en Cuba. Esta música está hecha en Senegal. Y hacía tiempo que no nos traías ritmos calientes. Ya me extrañaba a mí. Esto es muy caliente, muy caliente. Esto se llama, vamos a sentarnos más cómodamente, esto se llama la Orquesta Baobab. Es una orquesta, bueno, una orquesta legendaria en Senegal. Una orquesta que ha hecho, bueno, pues digamos la típica pachanga para bailar, que ha hecho mucha música latina y que ahora también está metiendo dentro de su producción la música de raíz que se llama embalaj, que es una especie de, bueno, digamos la música más tradicional que se puede hacer en Senegal. Lo que encontramos aquí es un sonido realmente, bueno, para ponerse a bailar y desde luego la continua sorpresa de que gente hablando en Wolof, que es el idioma de Senegal, o gente cantando en un idioma completamente extraño pueda hacer lo que es música cubana, música latina de una categoría. Pero Miguel, el Wolof de toda la vida. El Wolof de toda la vida es un idioma muy sencillo. Con mucha gente que lo habla, es facilísimo Wolof. Sí, sí, tanto en pequeños círculos como en grandes círculos. En grandes círculos. ¿En el horno a 180 grados o a 200 el Wolof? No, a 150. Ah, se arrebata. Vale, vale. Se arrebata, seguro. Bueno, Orquesta Baobab. Yo, las últimas producciones de la Orquesta Baobab han sido siempre, bueno, antológicas. La anterior fue una recuperación de viejos temas, nuevamente grabados y buscando un poco los temas que más fama les habían dado. La Orquesta Baobab, es que me sale muy rápido para contar, pero la Orquesta Baobab se formó porque el gobierno de Senegal decidió tener un lugar donde distraerse sus ministros. Y en ese local, que se llamó el local, el Club Baobab, ahí se montó esta orquesta por la que han pasado los más grandes músicos de Senegal. Y es una orquesta con una historia larguísima, con entradas y salidas de vocalistas muy importantes y la producción de la orquesta es lo mejor. Ahora con este disco nuevo, donde se proclaman especialistas en todos los estilos, desde luego es uno de los mejores discos del año, sin duda ninguna. Muy bien, muy bien, pues lo vamos a incluir en nuestra discoteca porque matamos dos pájaros de un tiro, que se dicen, dos sabores... Senegal y Cuba, los dos sabores del Atlántico, sin marea negra por medio, sin problema ninguno, todo diáfano. Deja las mareas negras tranquilas, mejor será, ¿no? Sin problema ninguno. Y nos vamos a despedir con otro, este seguro que ya es, por lo menos para mí, es uno de los mejores discos del año, es el disco de Rubén Blades. Claro, cuenta de partida con que es uno de tus preferidos, él mismo, ¿no? Rubén Blades. El mismo, sí, sí. Pero este trabajo en concreto, ¿te ha gustado especialmente? Este trabajo en concreto a mí me pareció, bueno, que da sopas con onda a mucha gente. Es decir, cualquiera que quiera hacer mestizaje, a partir de ahora yo creo que tendría que analizar el disco de Rubén Blades. Fíjate que es un cantante de salsa, muy famoso, con una trayectoria tremenda, es un... bueno, se ha metido en todos los lados, en política, en cine, y todo parece que de momento lo hace bien, salvo la política que no ha conseguido ser presidente. Cosa que a lo mejor... Eso quiere decir que todo lo hace bien. De salva. Ya, claro. Pero desde luego en este disco lo que ha hecho, por ejemplo, lo estamos escuchando de fondo, ha hecho flamenco y ha hecho música celta y ha hecho, evidentemente, música latina como siempre. Se acompaña de un grupo que se llama Editus Ensemble, que es una auténtica... Bueno, son unos músicos extraordinarios. En el disco anterior a mí me pareció un poco aburrido el rollo que se traían de tantas cuerdas. Pero en este disco yo creo que se han superado todos. Y, como digo, ha metido, por ejemplo, un gaitero para tocar música de salsa, pero evidentemente no es el gaitero que hace lo típico, lo más aburrido. Y, o sea, se pone en la línea de la mejor música latina y eso es un... Una sensación, ¿no? Es un mérito que desde luego... Resultado final terrible. Yo no encuentro en otro tipo de discos que quieran mestizar este tipo de músicas tan distantes. La música latina, la música de, en este caso, de Escocia o el flamenco. Yo nunca vi a Rubén Blades en dedicarse al flamenco a hablar de Paco de Lucía y hacer lo que estamos escuchando, que es, digamos, irse por unos terrenos que no le son propios. Por eso le va también el nombre al álbum, se llama Mundo. Además, bueno, seguimos con lo de siempre, unas letras que son un testimonio de seriedad y de lucha, de compromiso, de una línea que él siempre ha mantenido y que, en fin, Rubén Blades está en discos, en películas. El que lo haya visto en directo seguramente que alucinó muchos años y lo ha venido por España. Hace años estuvo ya en Gijón, ha vuelto varias ocasiones y siempre los conciertos de los flamenblades son una auténtica demostración de lo que es una auténtica orquesta de salsa, una gran banda de latin jazz. Para mí, ya digo Mundo, es de los mejores discos del año. Bueno, pues la verdad es que las propuestas, ya ven ustedes que tienen sabores diferentes, todos ellos, eso sí, con un denominador común que es la calidad y que según el ánimo que nos vaya dando el tiempo del corazón podemos ir combinando para utilizarlos como banda sonora en la lectura. Pero Miguel Ángel, en este caso, no solo te recibimos... No solo de esto vive el hombre. No, quiero decir que no solo te recibimos hoy en La Gran Manzana para aprender de tus sugerencias, sino que ni te muevas, porque Elena Vélez tiene epílogo en este asunto. Sí, bueno, más que el epílogo, es la postdata, porque por eso estoy aquí sentada al lado tuyo, que me place, me place, me place mucho. Pues sí, vamos a hablar de un grupo de música... ¡Ay, qué sería que me he puesto de repente! Vamos a hablar de lunes tormentosos. Vale, sí, hoy es martes, pero está el tiempo bastante mal. Lo de tormentoso, bien. O sea que... Lo de día de la semana, bueno. Bueno, por uno. ¿Qué pasa? Hemos fallado por uno nada más, ¿no? Bueno, anda. Está bien, ¿no? No importa. Bueno, es un grupo de música, Stormy Mondays, lo que pasa que, bueno, vamos a castellanizarlo, porque es ya su segundo álbum, esta vez en castellano, el primero en inglés. Los fanáticos seguro que se acuerdan. Pero bueno, para fanáticos, para no fanáticos y para curiosos o para usted, señora, que no sabe qué hacer, os veo a los Stormy Mondays. Lunes tormentosos o jueves de ensayo? Bueno, hoy es un jueves muy tormentoso. Ahora mismo es de prueba y de ensayo y de estrés y luego va a ser de rock and roll toda la noche. La gente que no haya pillado lo de los lunes tormentosos es lo de Stormy Mondays, que es el nombre de vuestro grupo, que a mí me gusta mucho, yo tengo el primer disco y noto pues así la primera diferencia importante, que está en español este segundo, días de lluvia, corazones rotos. Ese es el cambio, que es una sorpresa para nosotros, que al final nos habíamos decidido después de diez años a cantar en español y estamos muy contentos con el resultado. Esta noche es el estreno definitivo y final y esperemos que el inicio de millones de ventas de discos y bueno, una cosa extraordinaria. Un disco que ya está a la venta, que todo el mundo puede adquirir. Está en las tiendas asturianas desde esta semana, semana pasada. Está además a buen precio porque con la política de la casa es que ni estamos en contra de la piratería ni nos gusta que la gente pague precios exorbitantes por los discos y hay que comprarlo. ¿Defiendes Alaska en este sentido? Por supuesto, me quedé totalmente impresionado cuando vi que habían llegado, no amenazado, no, a retirar los discos de las tiendas absolutamente... Durante unas horas, sí. Increíble y además es que espero que esto sea el inicio de más gente que diga no, no, a ver, esto hay que cambiarlo, si no son las discográficas tendrán que ser los artistas. ¿Qué les parece si le ponemos a la noche un poquito de ritmo, un poquito de música de la buena, de la buena buena, de la que trae siempre cada semana en esta gran manzana Miguel Ángel Fernández? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido. Vamos a ver si ambientamos un poco. ¿Sí? Venga. Oye, pues cuando tú quieras. Mire, vamos a arrancar... Ponle ritmo esta noche. Vamos a arrancar con una artista que desgraciadamente ya no está viva, hace unos años que ha morido. Yo no sé si será ya la segunda vez que viene aquí al programa, pero en esta ocasión con el motivo de otra nueva publicación de uno de los discos de su carrera. Ella se llama Eva Cassidy, en Inglaterra, sobre todo en el Reino Unido y en Estados Unidos está teniendo un éxito que ya hubiera querido tener en vida. Fue un artista muy especial, un artista con una voz yo creo que privilegiada y a lo largo de su vida, de su corta vida y de su corta carrera, grabó una serie de temas que afortunadamente hoy podemos ir recuperando en diversas grabaciones. En esta última grabación volvemos un poco a escuchar viejos temas, por ejemplo este tema que estamos usando de folk americano, o temas de jazz, o temas, por ejemplo el tema que ha titulado el álbum que se llama Imagine. Eva Cassidy fue una grandísima cantante que como decimos en su época, en su vida no tuvo éxito y se suma a esa lista de grandes nombres que parece ser que crecen una vez que desaparecen. Entonces, como en este disco se juntan un poco algunas visiones que tenía del jazz y del folk, yo creo que es uno de los discos más recomendables de una mujer que, bueno, yo creo que su manera de interpretar es muy difícil de encontrar hoy en día, alguien que cante como ella cantaba, aparte que era una gran guitarrista, y en fin, se está haciendo de ella una especie de icono de artista, digamos maldito por la mala suerte, pero no deja de ser una gran suerte poder escuchar canciones de Eva Cassidy como podemos escuchar en esta imagen. Bueno, pues mira, rescatada a pesar de los pesares e incluso a pesar de su propia historia. Ahí está, todavía parece ser que todavía queda alguna grabación que puede salir a la luz, esperemos que aún en un par de años podamos seguir conociendo lo que ella grababa, porque a pesar de todo era una mujer que no le gustaba ni actuar en público, ni tener la típica carrera, ella entraba en el estudio a grabar y cuando grababa los ingenieros se quedaban un poco boquiabiertos y esperando que volviera porque era algo realmente, bueno, digamos único, la manera de cantar y sobre todo el sentimiento que pone en todos los temas. Bueno, está bien que no se pierda este material. Bueno, yo creo que la música tiene eso, que a pesar de otros detalles, la música mantiene siempre algo vivo, sea del artista o de quien lo escuche. Creo que nos va a venir muy bien así de sintonía de fondo, para que nos vayamos empapando de sus ritmos, pero mientras tanto y no, ¿nos presentas el texto de hoy? Por ejemplo, el texto de hoy, mira, se llama El tiempo del corazón, es una novela, la segunda novela de un escritor que se llama Alejandro Palomas, se ha publicado por Siruela dentro de una colección que se llama Nuevos tiempos de nuevos creadores. Afortunadamente, quien quiera conocerlo el jueves podrá conocerlo en el FNAK en Oviedo, él va a firmar libros, va a hablar de un coloquio y va a poder hablar de esta novela. Una novela que, como vemos, es una novela corta, pero parece ser que quienes la han ido recibiendo en el mundo literario hablan de un gran descubrimiento y, desde luego, de un autor que habla de relaciones, de historias. Él también habla de ciertas vivencias que tuvo en Chile, con la dictadura, con personajes y con cosas que se mezclan en un ambiente, digamos, cerrado dentro de una familia, dentro de la vivencia de él con cinco mujeres, un poco una interrelación entre personajes. Cuidado que esta noche ya hemos tenido historias de cinco mujeres, Elena. Sí, muchas, muchas. Pero ahora somos dos contra uno, tampoco pasa nada. Yo me dejo siempre. Bueno, pues es una novela interesante, una novela que parece ser que... Suena bien, suena bien, lo que nos cuentas suena bien. Que tiene una inclinación por los sentimientos y por las historias... Intimista, un poco intimista. Y por las historias de la búsqueda del yo interior, gracias a, bueno, pues a hijas, madres, en fin, abuelas, un poco una historia bastante, bastante interesante. Como decimos, el jueves él va a estar en el FNAC, haciendo un coloquio con los, con quien se apunte a esta nueva novela. El tiempo del corazón. El tiempo del corazón, de Alejandro Palomas. Eso es. Estupendo. Bueno, después nos vamos a ir un poco a algo absolutamente exótico, que es la mejor música que se puede escuchar hecha, la mejor música cubana que se puede escuchar, pero no hecha en Cuba. Esta música está hecha en Senegal. Y hacía tiempo que no nos traías ritmos calientes. Ya me extrañaba a mí. Esto es muy caliente, muy caliente. Esto se llama... Vamos a sentarnos más cómodamente. Esto se llama la Orquesta Baobab. Es una orquesta, bueno, una orquesta legendaria en Senegal. Una orquesta que ha hecho, bueno, pues, digamos, la típica pachanga para bailar, que ha hecho mucha música latina y que ahora también está metiendo dentro de su producción la música de raíz que se llama Embalaj, que es una especie de, bueno, digamos, la música más tradicional que se puede hacer en Senegal. Lo que encontramos aquí es un sonido realmente, bueno, para ponerse a bailar y, desde luego, la continua sorpresa de que gente hablando en Wolof, que es el idioma de Senegal, o gente cantando en un idioma completamente extraño, puede hacer lo que es música cubana, música latina, de una categoría... Sí, pero Miguel, el Wolof de toda la vida. El Wolof de toda la vida, es un idioma muy sencillo. Yo conozco mucha gente que lo habla, es facilísimo Wolof. Sí, sí, tanto en pequeños círculos como en grandes círculos. En grandes círculos. ¿En el horno a 180 grados o a 200? El Wolof. Pero hay que tener cuidado que se arrebata. 150. Hay que tener mucho cuidado. Ah, se arrebata. Vale, vale. Se arrebata, seguro. Bueno, Orquesta de Baobá. Yo, las últimas producciones de la Orquesta de Baobá han sido siempre, bueno, antológicas. La anterior fue una recuperación de viejos temas nuevamente grabados y buscando un poco los temas que más fama les habían dado. La Orquesta de Baobá, es que me sale muy rápido para contar, pero la Orquesta de Baobá se formó porque el gobierno de Senegal decidió tener un lugar donde distraerse sus ministros. Y en ese local, que se llamó el local, el Club Baobá, ahí se montó esta orquesta por lo que han pasado los más grandes músicos de Senegal. Y es una orquesta con una historia larguísima, con entradas y salidas de vocalistas muy importantes y la producción de la orquesta es lo mejor. Ahora con este disco nuevo, donde se proclaman especialistas en todos los estilos, desde luego es uno de los mejores discos del año, sin duda ninguna. Muy bien, muy bien, pues lo vamos a incluir en nuestra discoteca porque matamos dos pájaros de un tiro, que se dicen, dos sabores... Senegal y Cuba, los dos sabores del Atlántico, sin marea negra por medio, sin problema ninguno, todo diáfano. Deja las mareas negras tranquilas, mejor será, ¿no? Sin problema ninguno. Y nos vamos a despedir con otro, este seguro que ya es, por lo menos para mí, es uno de los mejores discos del año, es el disco de Rubén Blades. Claro, cuenta de partida con que es uno de tus preferidos, él mismo, ¿no? Rubén Blades. El mismo, sí, sí. Pero este trabajo en concreto, ¿te ha gustado especialmente? Este trabajo en concreto a mí me pareció, bueno, que da sopas con onda a mucha gente. Es decir, cualquiera que quiera hacer mestizaje, a partir de ahora yo creo que tendría que analizar el disco de Rubén Blades. Fíjate que es un cantante de salsa, muy famoso, con una trayectoria tremenda, es un... Bueno, se ha metido en todos los lados, en política, en cine, y todo parece que de momento lo hace bien, salvo la política que no ha conseguido ser presidente. Cosa que a lo mejor... Eso quiere decir que todo lo hace bien. De salva. Ya, claro. Pero desde luego en este disco lo que ha hecho, por ejemplo, lo estamos escuchando de fondo, ha hecho flamenco, y ha hecho música celta, y ha hecho, evidentemente, música latina como siempre. Se acompaña de un grupo que se llama Editus Ensemble, que es una auténtica... Bueno, son unos músicos extraordinarios. En el disco anterior a mí me pareció un poco aburrido el rollo que se traían de tantas cuerdas. Pero en este disco yo creo que se han superado todos. Y, como digo, ha metido, por ejemplo, un gaitero para tocar música de salsa, pero evidentemente no es el gaitero que hace lo típico, lo más aburrido, o sea, se pone en la línea de la mejor música latina y eso es un... Una sensación, ¿no? Es un mérito que desde luego... Resultado final terrible. Yo no encuentro en otro tipo de discos que quieran mestizar este tipo de músicas tan distantes. La música latina y la música de, en este caso, de Escocia o el flamenco. Yo nunca vi a Rubén Blades dedicarse al flamenco a hablar de Paco de Lucía y hacer lo que estamos escuchando, que es, digamos, irse por unos terrenos que no le son propios. Por eso le va también el nombre al álbum, se llama Mundo. Además, bueno, seguimos con lo de siempre. Unas letras que son un testimonio de seriedad y de lucha, de compromiso, de una línea que él siempre ha mantenido y que, en fin, Rubén Blades está en discos, en películas. El que lo haya visto en directo, seguramente que alucinó, muchos años lleva viniendo por España, hace años estuvo ya en Gijón, ha vuelto varias ocasiones y siempre los conciertos de Rubén Blades son una auténtica demostración de lo que es una auténtica orquesta de salsa, o sea, una gran banda de latin jazz y, en fin, para mí, ya digo, Mundo, es de los mejores tiempos del año. Bueno, pues la verdad es que las propuestas, ya ven ustedes que tienen sabores diferentes, todos ellos, eso sí, con un denominador común que es la calidad y que, según el ánimo que nos vaya dando el tiempo del corazón, podemos ir combinando para utilizarlos como banda sonora en la lectura. Pero Miguel Ángel, en este caso, no solo te recibimos... No solo de esto vive el hombre. No, quiero decir que no solo te recibimos hoy en La Gran Manzana para aprender de tus sugerencias, sino que ni te muevas, porque Elena Vélez tiene epílogo en este asunto. Sí, bueno, más que el epílogo, es la postdata, porque por eso estoy aquí sentada al lado tuyo, que me place, me place, Miguel, me place mucho. Pues sí, vamos a hablar de un grupo de música, ay, qué seria que me he puesto de repente. Vamos a hablar de lunes tormentosos. Vale, sí, hoy es martes, pero está el tiempo bastante mal. Lo de tormentoso, bien. Lo de día de la semana, bueno. Bueno, por uno, qué pasa, hemos fallado por uno nada más. Bueno, anda. Está bien, no importa. Bueno, es un grupo de música, Stormy Mondays, lo que pasa que, bueno, vamos a castellanizarlo, porque es ya su segundo álbum, esta vez en castellano, el primero en inglés. Los fanáticos seguro que se acuerdan. Pero bueno, para fanáticos, para no fanáticos, y para curiosos, o para usted, señora, que no sabe qué hacer, pues vea los Stormy Mondays. ¿Lunes tormentosos o jueves de ensayo? Bueno, hoy es un jueves muy tormentoso. Ahora mismo es de prueba y de ensayo y de estrés, y luego va a ser de rock and roll toda la noche. La gente que no haya pillado lo de los lunes tormentosos, es lo de Stormy Mondays, que es el nombre de vuestro grupo, que a mí me gusta mucho. Yo tengo el primer disco, y noto pues así la primera diferencia importante, que está en español este segundo, días de lluvia, corazones rotos. Ese es el cambio, que es una sorpresa para nosotros, que al final nos habíamos decidido después de diez años a cantar en español, y estamos muy contentos con el resultado. Esta noche es el estreno definitivo y final, y esperemos que el inicio de millones de ventas de discos, y bueno, una cosa extraordinaria. Un disco que ya está a la venta, que todo el mundo puede adquirir. Está en las tiendas asturianas desde esta semana, semana pasada, está además a buen precio, porque con la política de la casa es que ni estamos en contra de la piratería, ni nos gusta que la gente pague precios exorbitantes por los discos, y hay que comprarlo. ¿Defiendes Alaska en este sentido? Por supuesto, me quedé totalmente impresionado cuando vi que habían llegado, no amenazado, no, a retirar los discos de las tiendas, absolutamente... Durante unas horas, sí. Increíble, y además es que espero que esto sea el inicio de más gente que diga, no, no, a ver, esto hay que cambiarlo, si no son las discográficas, tendrán que ser los artistas. Un personaje que es vital para vosotros, que es Elliot Murphy, cuéntanos un poco esa historia. Pues lo conocimos hace cuatro o cinco años, ahora mismo somos su compañía discográfica, yo he sido parte de su banda en varias ocasiones, he colaborado en nuestro primer disco, también colabora en este, en el que además hacemos una versión de una canción suya en castellano, y bueno, le hemos robado a casi toda la banda, al batería lo conocimos gracias a él, y hay una canción en la que participan pues casi todos, su guitarrista, Kenny Margolis, el acordeonista que tocaba con Willy Deville, y bueno, esperamos volver a hacer otra gira con él pronto, tocar en París. Esto es una especie de grandes éxitos de Storming Mondays, pero en castellano hemos rescatado canciones de todas las épocas del grupo, una versión de Elliot Murphy, una canción de una maqueta que no habíamos llegado a publicar, yo soy el compositor principal, pero hay colaboraciones de otra gente, por ejemplo Igor de Babylon Chat o antiguos miembros del grupo que también escribieron sus partes. Bueno, pues hablando de recopilaciones, cuando un grupo hace una recopilación es que ha tenido una carrera larga, fructífera, y seguro, seguro que los Storming dentro de, ¿cuánto? Vamos a poner, 10 años, van a tener un disco de súper éxitos a la venta. Por supuesto, y será quíntuple platino como mínimo. Bueno, un saludito para la Gran Manzana, Jorge. Bueno, pues buenas noches, es una pena que estéis allí en vez de estar aquí, así que os despidís, igual podéis estar aquí. Hasta luego. J.P. SICA, organización inmobiliaria que compra su piso al contado, les ofrece esta sección. No sé, porque cuando murió Franco, hacía dos años que muría Carrero Blanco, y Carrero Blanco estaba en el cielo. Ese voló, ¿no? Y decíale, cuando subió Franco, ¿qué hiciste que tanto trataste de subir? Traeme un poco de vino bueno, una mujer elegante, y tal. Y díjolele a Franco, que Dios lo tenga la gloria a los dos. Cuentes que yo como tú que subiste en coche, yo tuve que subir andando. Eso sí, yo creo que sí, que hay alguien más que nosotros por ahí. No lo sé, no lo pude comprobar nunca. Tengo mis dudas. También. No lo sé. Pues eso, creo que sí, creo que sí. Ahí ya lo pongo un poco en tela de juicio. Bueno, también, ¿por qué no? Y vida extraterrestre, de momento tampoco lo creo. También. Puede ser muy posible, es muy posible. Porque si se entiende por extraterrestre el universo entero, la lógica te dice que sí, por probabilidades, simplemente. ¿Por qué razón va a ser? El Sol es una estrella de las más bien pequeñas en el universo, ¿no? Hay millones y millones de estrellas, y por lo tanto puede haber sistemas planetarios muy similares a los nuestros. ¿Por qué no? Bueno, yo la verdad estoy en una cosa que había que verlo, pero, pues no sé. Y es una cosa que no lo sé. Y es una duda que tengo siempre. JPSIKA, organización inmobiliaria que compra su piso al contado, les ha ofrecido esta sección. Amigos de la Gran Manzana, ¿qué no nos puede faltar en cada uno de nuestros encuentros, de nuestras reuniones? Pues claro que sí, los buenos sentimientos, esa dulce y tranquila observación de los demás, encontrar siempre lo mejor que hay. Abofeteale un poco, a ver si reacciona. Soña Velasco, ¿eso que ha sido tu corazón? ¿El de los buenos sentimientos? Ya lo entendemos todo, ¿verdad? Pues a ello vamos, a corazón. Muebles Busgosu les ofrece esta sección. Ay, los buenos sentimientos, ¿dónde estarán, Elena Vélez? Ay, hija mía, no lo sé. Pero aquí con Toño al lado, la verdad es que pierdo un poco el norte. O sea, yo, uno viene aquí con todo preparadito y tal, y ya no sabe qué decir, porque a este le da una taquicardia, la otra sale por los cerros de Úbeda, o cerdos de Úbeda, que hubo quien lo dijo, Carmen Sevilla lo dijo en su momento. Y nosotros vamos a hablar, pues eso, de corazón palpitante. Y me apetecía a mí hoy hablar de una italiana. Me gusta. Muy explosiva ella, que estuvo casada con un conde. Un conde que tuvo, a su vez, muchos dios amorosos. Ya, ya, el conde Lucanor. No, Toño, no. Lecchio. El conde Lecchio. ¿Por él empezaba? Pues yo no lo conozco. Bueno, da igual, porque del conde Lecchio no vamos a hablar. Vamos a hablar de Antonia Delate. Hace mucho tiempo que nos sale aquí. Eso es. ¿Qué pasa? ¿Por qué está de actualidad? Pues bueno, porque nos cuenta en la fiesta de inauguración de un nuevo perfume de la casa Dior cuáles son sus olores preferidos. Y a mí me ha llamado mucho la atención porque es que coincide plenamente con Toño Velasco. ¿Os apetece irlo? Sí. Venga. El oro de la oveja me gusta muchísimo. Y también de la cabra, no de los cabrones. Los adoro. ¿Y a tu Velasco? No, eso claro, amor mío. Mi hijo es el amor universal. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así, Toño? Coincide contigo que te gusta el campo y te gusta la... Te habrás dado cuenta desde que empezaste tu sección, yo he estado aquí más callado que un muerto. Bueno, vale. De hecho, la tontería esa la hice antes de que empezáramos tu sección. Como que te dio el chungo antes. Vale, bueno. O sea, no te metas conmigo, no te metas conmigo. Pero es que no me estoy metiendo contigo, estoy dando una información sobre tus gustos personales en el tema de olores. No me gusta cómo ponen las cabras. Es más, no sé cómo ponen las cabras, a lo mejor me gusta. Ojo. Ya. Que no digo que no. Yo estoy de acuerdo con ella que no me gusta el olor de los machos de la cabra. Ajá. Eso a mí tampoco me gusta nada. Pero vamos. De los cabrones. Si yo intentando no decirlo. Yo sepa que estoy aquí. Si yo sepa que me traes. Si yo se de sobra. Ya. Entonces a mí va a decir las cosas que no se atreves a decir. Claro, esas cosas que nunca haríamos las hace Toño Velasco. Bueno, vamos a cambiar de tema, ¿vale? Esa boca que te pierde. Que te pierde Toño Velasco. Y vamos a hablar del Betis. ¡Ole! Sí, señor. Pues eso. Del Betis son... Herbeti. 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 Viva Herbeti, man que pierda. Man que pierda. Man que duela. ¿Qué te crees? Que yo no controlo de estos temas. Pues no controlo nada. Pero bueno. ¿Qué pasa? Que tienes una boutique, vida. No, no tengo boutique, no. Tengo a Denilson en la taíto para que lo vean ustedes. Porque se dice, se cuenta, se rumorea que va a volver con Vicky Martín Berrocal. Me he quedado como así. No me lo creo yo. O es muy tonto o no me lo creo. Pues eso dicen. Porque ella lo ha dejado con el... De noto quizás, no sé, si igual estoy excediendo mi suspicacia, pero de noto son la llenada. Quizás que tienes algún problemilla o algún... Animaversión con... Berrocal. Pues no, no, pero bueno, ella le deja, ella se va con otro, ella termina con el otro. Y ahora reunión mi compañía. Mira, ella lo que pasa es que se bajó del caballo. O sea, dejó a Scassi, que era jinete. Scassi, pero Scassi no es un puerto de un ordenador. No, yo más bien creo que el jinete es que era Scassi. Pero vamos, se puede llamar alguien Scassi. Vamos a volver otra vez al tema de los nombres del mundo del corazón. No, 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 se llama Álvaro. Pero ¿cómo que Scassi? Álvaro Muñoz, Scassi. No lo sé, porque yo vengo a hablar aquí de Denilson para sacarle el error ya a ver qué pasa con esto, por favor. Ha vuelto con Vicky, ¿es cierto? Por lo visto ella ha dejado a Álvaro Muñoz en Scassi y ha realizado la relación contigo. ¿Y qué pinto yo ahí? Pues que tú supuestamente has vuelto con ella. Con lo bien que estoy. Muy bien. Con lo bien que estoy. O sea que... Lo que me faltaba ya ahora. Es incierto entonces. Con lo bien que estoy, hija mía. O sea que no volverías con ella, ¿no? ¿Yo? Que... Va a mojar que estoy lloviendo. Pero Denilson, no volverías con ella aunque fuese verdad que hubiese dejado a Scassi. ¿Quién? Que tú no volverías con ella, ¿no? Aunque fuese verdad que hubiese dejado a Álvaro Muñoz en Scassi. ¿Eh? Te va a mojar, cuidado. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Con lo bien que estoy? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? Para mí que no, ¿eh? ¿Qué? No, para mí que no. Para mí que no vuelve. ¿Cómo? Pero esa palabra no la ha pronunciado en ningún momento, ¿eh? Él no. Él no. Él ha dicho, con lo bien que estoy, claro, no sabemos si está bien con ella, solo. Oye, ¿os habéis fijado en la casa los coches que tenía detrás? Pues sí, nos hemos fijado. Son atrezo. Y yo digo, ¿por qué, por qué? Que son de atrezo. Son de atrezo. Sí, hombre, de atrezo. Todos los futbolistas de fama internacional tienen siempre en la finca 5 o 6 coches de atrezo. 5 o 6 coches y tiene que hacer con la Z. ¿Qué tal? Sí. Vale, pues nada. ¿Por qué? Porque es de Betty. Pues bueno, pues vamos a hablar ahora mismo de hombre. ¿De hombres? De hombres. O sea, lo de Nelson fue un ensayo, ¿no? Si vais a empezar ya a hablar de hombres, yo ya me voy para que ahora se diga. No, es que verá, no de hombres, no. A ver, es que, ¿cómo lo digo? De otras. Del hombre español. Del varón. Del macho. No, por favor. De la esencia. Basta ya, ¿tenéis alguna foto mía que yo no sepa? No, vamos a ver. Yo siempre me pregunto, ¿cómo es el hombre, el hombre ideal? Ese hombre que ya no existe, ese que le ves y te arrebata, que te abre la puerta. Estoy aquí. Que te cede el sitio, que te dice qué guapa eres. Vélez. El hombre español. Hola. Cállate. Toño Velasco, que tú no eres... Vamos, por Dios. Bueno, y la definición nos la da Mónica Hoyos, hablando de su novio, Carlos Lozano. Mónica Hoyos. ¿Pero qué nombres son estos? Mónica Hoyos, por Dios, pensadlo. Mónica Hoyos. ¿Qué? Mónica Agujeros, Mónica Boquetes, Mónica Pozos. No sé. Qué barbaridad. Bueno, pues se reflexiona sobre las cualidades de su novio, que son triunfales, según ella. Y así estoy, es un macro. Como todos los hombres españoles de este país, es un señor, como todos los señores, y claro, entonces a él le gustan las chicas, chicas, y los chicos, chicos. ¿Es celoso entonces? ¿Es un poquito celoso? ¿Es un poquito celoso? Es lo justo, es celoso. Lo justo. Lo justo. Ni mucho ni poco, es lo justo. A mí, de todas formas, también me gusta que mi novio sea celoso. Pues hija. Es un poco antigua, ¿eh? Pues hija, ya me dirás con los cotadita que vas. Sí, porque más que canalillo... Menudo, no vas a ser celoso, no vas a ser celoso, que ahora vas por ahí enseñándolo todo. Hija, tápate más. Más que canalillo, eso parecía, no sé... Panamá. La morrena glacial. No, 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 no. Ella es de Perú, esta chica. No, digo el canal. Pero que ella es peruana. Pues el canal de Perú, hija, pero... Ay, Limeña, Limeña, que tienes alma de tradición, ya lo dice la canción de La Pradera. Entonces, por ello, por ello le gusta el macho español. Mira, 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 mira Panamá. Mira Panamá. Ay, Limeña, Limeña, pero ¿dónde vas? El canalillo. Claro. Ni el canal de Suez, vamos. Y, bueno... ¿Y esos son los hoyos? El hoyo no... ¿Dónde tiene el hoyo? El hoyo... Sonia Villanera, tampoco querrás saber dónde tiene el hoyo esta chica. Pues no, no, no. Mira, la verdad. Puestos así, no tengo ningún interés. Bueno, oye, Pao, yo he los de su novio, mira. Eso, que ya lo dice la canción, que Limeña, con la tradición. Y nada. Pero estos no estaban todo el día en la gresca, y que sí, que no. Y que él era un moro, un celoso. Porque es un caballero español. Ah, ya. Como todos los españoles de este país. Que le gustan los hombres hombres y las chicas chicas. Y digo yo, ¿y los homosexuales qué? Pues claro, los hombres hombres, las chicas chicas, y los homosexuales. ¿Y qué pasa? Que no son hombres hombres, aunque estén con otros hombres. Pero es que según esta chica no. Ah, pero es que esta chica tiene muchos hoyos. Elena, velo, es que me estás metiendo en arenas movedizas. ¿Cómo va a tener muchos? Pues entonces eso ya son cosas raras de la genética, ¿eh? Mónica Hoyos, hay que profundizar en el... Bueno, yo no, a mí me da igual. En el meollo. Hombre, la genética no sé, pero de la de aquí. Sí, la verdad que... Hombre, y en el del novio también, ¿eh? Vaya meollo, ¿no? Están juntos. Son a hoyos. Están juntos y revueltos. Bueno, pues que no tengo más. Que tenía Antonia Delate, Denilson, que viva Herbet y Manquepierda. Y Mónica... Tevinsky, ¿no? Mónica... O Boquetes. Mónica Alimeña. Y ya está, no tengo más. ¿Qué más queréis? Pues nada, yo creo que ha quedado completito, ¿no? Repaso de la A, la B y la C. Cuando lleguemos a la Z, ya veremos dónde acabamos. Muebles Busgosu les ha ofrecido esta sección. Amigos, manzaneros, nuestro tiempo en la Gran Manzana esta noche se termina, pero no se preocupen porque mañana tendremos una nueva cita. Una cita en la que les recuerdo para todos los manzaneros que nos veremos primero porque a las siete y media quedan ustedes, bueno, pues convocados hasta el momento en el que quepan porque, bueno, pues hemos establecido una pequeña, una pequeña gran sala de reunión para que ustedes disfruten en primicia, y como dice Chema Vega, estreno mundial de El Farud y Jan. Será mañana en los cines Yelmo Cineplex. Y luego, pues, les contaremos un poquito cómo ha ido todo el asunto aquí en La Manzana, porque como somos unos cotillas... Aquí cada uno que haga de su capa un sallo, pero... Cada palo que aguante su vela. Por ejemplo, pero cotilla yo no soy. Ah, no. Ah, no, tú no coges el mando de la televisión y empiezas a cotillar a ver qué echan los demás. Eso no es ser cotilla. No, no, no. Pues anda aquí. Yo no tengo la sección que se llama corazón. Mira, Toño Velasco, espero no verte mañana por aquí, ¿eh? Porque como estés mañana por aquí, me voy a poner de muy mal humor. A ver qué pasa mañana. Yo no tengo corazón, yo no tengo corazón. ¿Ha faltado alguna vez? Está siempre aquí cotilleando. Bueno, pues a lo dicho dicho y a lo hecho pecho. No, a lo hecho Mónicao y yo. Es en serio. Bueno, pues nos vamos. Oye, chicos, mañana nos vemos, ¿sí? Sí, pero yo a este no, ¿eh? Porque estoy ofendidísimo. ¿Yo a ti no te... ¿Enfadados? Sí. Mira, cortamos. Mañana más. Mañana más. ¡Gracias! ¡Gracias! Las buenas amistades, porque veo yo aquí a algunos amigos que están como distantes, los siento distantes entre sí. Espero que no les suceda así a los manzaneros, porque esta noche, como en tantas otras ocasiones, queremos compartir lo de los buenos sentimientos. Bueno, si cae por el medio alguna riña, tampoco nos lo tengan en cuenta, por favor. Una noche como la de hoy, en la que habrá clase de asturiano, nos iremos por ahí buscando tiempos de tormenta, quizá. Ahora tendremos nuestra sesión habitual de corazón. En fin, un montón de cositas que si quieren podemos ver juntos. Juntos con Elena Vélez. Hola, buenas noches. Y Toño Velasco. Hola. Bueno, me lo expliquen. Pues es que, a ver, hay un problema. Es que nos dicen siempre, desde las alturas, la voz de los tacañones, que estamos muy juntos. Ajá. Entonces, hemos decidido ya no dar más problemas. Esa era la voz. Y entonces... Que nos alejemos, lo dicen. Pues hemos dicho, vamos a... Eso. Estamos haciendo todo lo posible para estar lo suficientemente alejados, como para que a Dios... No nos riña más. Yo creo que estamos bien así, ¿no? Porque en realidad nuestra intención siempre es estar muy juntos, ¿verdad? No, pero bueno. Entienden por qué les quiero, ¿verdad? Entienden por qué... Bueno, pues son en esta gran manzana quienes son. ¿Eso? ¿Puedo acercarme ya? Ya, ¿no? Dios, ¿puedo acercarme? ¿Podemos ya ponernos bien? Sí. Gracias. ¡Uy, qué gusto! ¡Qué gusto! Estaba ya teniendo el cuello ya desenfocado. Ya, juntitos os sentís mejor, ¿eh? Sí. Bien. Bueno, amigos. Yo sí. Pues vamos a intentar el tapping de hoy y a ver cómo lo soluciona esa parte del programa. Mercamueble les ofrece esta sección. Quedamos en sus manos. Bien, ¿puedo empezar ya? Ya es mi sección. Ya estás. Ya no hay ninguna duda. Ya no, yo creo que... Dudas hay, pero... Amiguitos del espacio exterior, hoy vamos a vivir un momento en el que se va a demostrar aquí lo que es alucinar. Vais a alucinar. Vais a sufrir una alucinación. Por lo menos vais a ver cómo la gente sufre una alucinación. Es una alucinación curiosa, peculiar. Es una alucinación alucinante. Y yo, como siempre, amiguitos del espacio exterior, os voy a traer esa alucinación. A ello, camaradas. Un mostrador de información es muy necesario, sobre todo para los despistados. Pero, ¿qué podemos hacer con los que ven alucinaciones y espejismos? ¿Qué tipo de orientación se les puede dar? ¿Lo que les está pasando es verdad o es mentira? ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Voy a echar todos, me encuentro bastante bien. ¡Vamos a ver! ¡Por Dios! ¡Uy, perdón, eh! Es que a veces se me escapa. Es de una vez. Es que entre lo de la mosca y... Que esto sea un programa de noche, no te da pie... ¡Uy, perdón, eh! Es que me encuentro un poco mal. Porque amiguitos del Espacio Exterior, ustedes no lo saben, pero es que es desagradable. No solamente por sus oniquetes, sino porque huele mal. Bueno, continuamos. Por favor, música militar. Bueno, pues cuando se pueda. ¿Cómo es? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Pues igual que en la... No lo sé muy bien. No lo sé muy bien por qué lo hago. Pero sí, amiguitos, por fin se va a consolidar en España el ejército profesional. Sabéis que hay más mandos que ejército, ¿no? Por eso, debido a que había demasiados mandos y muy poco ejército, pues se ha buscado la manera de reclutar a nuevos reclutas. ¿Valga la redundancia? Sí, sí. Vale. Y bueno, pues es una opción interesante. No gastan mucho en comida. ¿Es un pro? Sí, está bien. Las órdenes las atienden bastante bien, no como tú. Eso es un pro. Eso es una directa. Luego son osados, son valientes y yo creo que pueden ser perfectamente nuestro futuro en el ejército español. La práctica de deportes extremos como el paracaidismo era exclusiva de los hombres, le tenemos una excelente noticia. Miren esto. Observen detenidamente que aquí no son personas los que se lanzan, sino nuestros amigos de cuatro patas. Son los perros paracaidistas del ejército ecuatoriano. Una vez que comienza el curso, el perro aprende ejercicios básicos de obediencia y destreza. Cuando prueba que es capaz de obedecer y seguir órdenes, se lo lleva a esta torre de simulación. Aquí es donde el can aprende a perderle el miedo a la altura. Trillo, amigo Trillo, ministro Trillo. ¿Cómo eran los tres tistes, Tigre? Tres tristes tigres comían trigo en un trigal. Eso, Trillo. Escúchanos. Tienes aquí la solución a todos tus problemas. ¿Por qué me mandaste decirlo de los tigres? Por el trigo, el trillo, tres tristes tigres. ¡Oh, me parto! Bueno, Trillo, escucha. Hay muchos animalitos abandonados que necesitan cobijo. Tú puedes ser la opción. Escúchanos. Por España. Bien. Y ahora vamos a otra tonteridad. Amiguitos del espacio exterior. Oye, vosotros, ¿qué pasa? Que me estáis dejando hablar así, sin más. ¿No sabéis el peligro de quién es eso? Pero lo dijiste desde el principio. Dijo, bueno, ahora que ya estoy en mi sección, yo le puedo decir todo y es mía. Pero, por favor, interrumpidme, hombre. Pero, Toño, es que una vez que te hacemos caso... Interrumpidme, hombre, que yo estoy muy loco, que si hablo, si no me cortáis, yo largo. Y luego me echas del país. De que yo te estoy haciendo mímica hoy, que es que no te enteras de nada. Por Dios. ¿Me estás haciendo mímica? Sí. Mira. Bueno, vamos a hablar de la olvidada, nuestra querida y olvidada Rosa, Operación Triunfo. Oye, yo no la llevo para nada, además, está siempre presente aquí. ¿Cómo es eso? No sé. Qué sacia eres. ¿Cómo que qué sacia? Jugar. Bueno. Sé amiguitos del espacio exterior, porque... ¿Cómo hace la vaca? ¿Qué? ¿Qué es un chiste? Que no, por Dios, ya está todo el mundo... ¡Hala! Ay, yo de nada de eso. Vas mal. Bueno. Tú vas mal. Vale, vale. Bien. Sonia, por favor, llámale la atención. Ya no sé, meme, no puedo, no sé cómo hacerlo, no sé por dónde empezar. O sea, pobrecita, además, que tiene mala garganta y eso. Bueno, vamos a ver, tendrá mala garganta, que es posible, yo no digo que no. Pero lo que sí sé es que se ha hecho una operación de cirugía estética. Anda ya. Y como en España ya la gente no la quiere como la quería... ¿Qué dice? Porque sois todos unos desagradecidos, mira que ella hizo por España ahí en Eurovisión, cantando y dejándose ahí hasta las nódulos y dejándose todo, las cuerdas vocales, dejándose todo, perdiendo kilos, engordaba, era como... Era como este de Orson Welles, que acordaba y adaptaba según le pedía al público. Pues se ha cambiado la cara y se ha ido a triunfar. ¿A dónde? Diréis. ¿A las Américas? Pues no, no se va a las Américas. Cuando Bisbal se va a las Américas, pues Rosa no se va a las Américas, se va a China. Y se hizo una operación de cirugía estética y de China. Y veréis, pues bueno, pues te ha cambiado un poco quizás movimientos, pero sigue cantando igual de bien. ¿Sabes por qué te estamos dejando hablar? ¿Por qué? Porque tú mismo quedas mal. O sea, hoy es una cosa ya, hijo de mi vida. Bueno, vamos a verlo. La canción se llama Money, Money y empieza bien. La chica de la derecha pues se estaba metiendo un poquito en el papel y la otra le sigue, ¿no? Cantan muy mal. Pero a medida que va pasando la canción... Cantan peor. Cantan peor y la de la derecha va entrando en trance. La chica de la derecha ha decidido darle un toque, performance, a la historia. Y fijaos ahora. Es la niña del exorcista. Es pariente de Leonardo da Arte. No, no, por favor, quitar la música ya está, porque ahora voy a hablar de algo serio, que es fuera de programa ya y... Oye, Sonia, que me está mirando muy raro, Toño. Si me permites... Fuera de programa, va en broma. O sea, va en serio. Pero, pero, pero... Es algo importante que tengo que decir, a lo mejor es el último día que trabajo en esta casa, pero tengo que decirlo. Pero ahora sí, de repente, mitad del zapping y todo. Es que me ha venido, me ha revenido. Pero que te tocaba ahora, mira. Bueno, nos estás ajustando un poco. Es para, es un mensaje para Elena Vélez. ¿Para Elena Vélez? Sí. Nada personal, porque me toca a mí todo. Sí, es personal, sí. Ah, es personal. Lo que pasa es que quiero hacer, quiero... Y lo público aquí hoy. Y los demás, ¿qué tenemos que hacernos los despistados, así? Ah, los demás, no, no. Escuchad, escuchad, lo estoy haciendo. Pero es necesario para mí, es muy importante. ¿Qué estos tipos podemos hablar afuera? Necesito, de verdad, necesito que Asturias entera, escuche esto que tengo que decir. Pero, ¿por qué no lo hablamos fuera, mejor? No, 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 Elena Vélez. Toño, que no... Quiero que lo escuche todo el mundo. Quiero sacar ahora todos los trapos sucios ya de una vez aquí al exterior, porque estoy harto. Elena Vélez, te he sido infiel, que lo sepas. Y no con una, con muchas. ¿Desde cuándo? Desde que me sale a mí de las narices. Pero vamos a ver. Te he sido infiel. Y quiero que lo sepa todo el mundo, porque aprovechando este medio y aprovechando esta oportunidad que me brinda aquí la televisión asturiana, esta telasturias, ¿cómo se llama esta telasturias? Pues aprovechando esta oportunidad que me da, y este programa, ¿cómo se llama? La Gran Queo, La Gran Manzana. Cagada. Pues aprovechando esta oportunidad que me brinda aquí esta señorita, ¿cómo se llama usted? Sonia, eso, sí, Sonia Bellaneda. Pues entonces yo me veo la obligación de hacer público hoy, es decir, delante de todo el mundo que te he sido infiel. Pero Toño, a ver, escúchame una cosa. No me sienta mal esto que me estás diciendo, porque yo desde un primer momento te dije que era una relación, pues, libre. O sea, tú por tu lado, yo por el mío, entonces yo también te he sido infiel. Bueno, amiguitos, pues como habéis visto, me ha perdonado, era lo que quería. Vamos a ver este documento. ¿Tú eres fiel o no eres fiel? Infiel. Infiel. Sí. ¿Estás casado cuántos años hace, Juan Antonio? 32. ¿Y tu mujer dónde está? Aquí al lado mía. Aquí, aquí está. Juan Antonio, no quiero hablar tu mujer. Está muy raro. ¿Ella sabe que le has sido infiel? ¿Qué va, qué va? ¿Se está enterando ahora? ¿Tú sabías que te había sido infiel en algún momento tu marido? Lo sospechaba. Cuéntaselo, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Repartiendo dulces. Dulces. Me salió un plan. Un plan. Y la verdad, yo con 27 años no lo voy a dejar ahí. Era un bombón. Yo me encerré los ojos y digo, si se entera, mala suerte. Tú, ahora que ya te has enterado y te lo ha confirmado a tu marido, ¿qué haces? Aparte de partir de... Ahora, prepara el alejado cuando llegue a Corea. Quizás, amiguitos del espacio exterior, quizás os preguntaréis qué decía la mujer, porque no se ha entendido nada. El equipaje. El equipaje. El equipaje. Que voy a alcanzar para el equipaje. La caja de tío de equipaje. Pero no se sabe si es el equipaje para ella porque se va de vacaciones o el equipaje para ella. Que digo yo una cosa, Toño. Que por qué se reía tanto esta... Pero, espera ahí. Que por qué se reía tanto esta señora. Porque le hacía gracia. ¿Pero el qué? Pues lo mismo que me estará haciendo tú a mí. Me hace una gracia. Que no entiendo nada. La verdad es que este es un matrimonio bien avenido. Pues hombre, sí. Y yo, no sé por qué me temo, que ella tiene también un as en la manga tipo Lena Vélez, ¿sabes? Sí, ¿no? Ah, no, pero yo tengo muchos. De Mato, 27, a dulces, a bombonín. Bueno. Si yo te contara. Yo lo que puedo decir es que gracias por esta oportunidad que me ha brindado Tele Asturias, el programa este que nos llama. Para la manzana. Este programa, para poder decirlo públicamente. Y también, si antes ya de que me echen de la empresa, ya directamente... ¿Y uno de los testigos qué es? ¿Para evitar la revancha? Claro. Tengo que hablar, pues, de alguien, un personaje que se llama Papi, o algo así, que siento por él una profunda admiración. ¿Cómo para admiración? Porque te gusta lo que hace. Escuchen esta música. Porque es un santo y un bendito. Tengo una admiración especial hacia este caballero porque ha demostrado que se puede convivir en perfecta armonía con las mujeres. Te digo yo que es un santo y un bendito. Con varias mujeres. Vas a mi favor. Con cinco mujeres. Y este tío, todas las noches, amiguitos del espacio exterior, todas, absolutamente todas... ¿Por qué te das en la rodilla sistemáticamente? Se acuesta con cinco mujeres. ¡Ah, no va a aguantarlo! No se lo cree ni él. Y le quieren mucho las cinco mujeres. No lo soporta. Eso no es un santo y un bendito. Eso es un mentiroso. Eso es un fantástico. Es verdad que lo vi yo y lo... Que lo diste tú a mí, desde el antes de él. Y tengo una prueba que lo atestigua. No me lo creo. Pues más para ti. Pero tiene un red de mujeres y ciertas a todo con tal de complacerlo. Hablamos de Papi Chulo, un dominicano que ha dejado con la boca abierta a todos los ñoyorquinos con su particular relación amorosa. Son cinco mujeres las que este hombre mantiene bajo un mismo techo. Y con cada una de ellas comparte desde la chequera hasta la cama. Yo estoy haciendo lo que 93%, digo yo, en mi opinión, de los hombres les gustaría hacer. Sandra es la esposa legítima y lleva junto a Leo cuatro años de matrimonio. Y al quinto mes de casados llevó a su hogar no a una ni a dos, sino a cuatro mujeres más. Y cuando de dormir se trata, hay cama pa' todo el mundo. Son formas de ver, picas a la puerta, oiga, que es que no tengo donde dormir. Entonces te acoge, vas a la cama, y dicen que duermen nada más. Ay, si no te estoy escuchando, hombre. Estás obnubilado totalmente. Estoy obnubilado y yo a partir de ahora me planteo esa meta. Aquí un futuro próximo, yo quiero... Bueno, el partido con una. ¿Tú cuántas tienes ya? ¿De qué partes? Pues aproximadamente estoy entre cero ninguna. Bueno, oye, todo es un comienzo. Pero la media, eso, ¿eh? Es la media, más o menos, nacional. A ver cuando sacas al revés. Una chica que esté con muchos. O sea, que no te va a manejar en bloques. Mujer, ¿lo acostumbrado no es noticia? Ya, bueno, también. Que no me entrevistes a mí, ¿no? Pero que... O sea, que busques a... Fíjate. Pues eso. Lo esporádico, lo que así deja como admirado a Toño Velasco, pues... Pero lo normal, ¿no? Pues en el tapping tampoco, ¿no? No sé. Pues que se acabe el tapping. Mercamueble les ha ofrecido esta sección. Pues yo creo que nada más, ¿no, chicos? No, ha estado bien hoy el tapping, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, como curioso. Ha habido moscas, ha habido de todo. Ha habido rosas. Ha habido rosas, vacas. Que a mí más me parecía rosa la de la recepción del hotel que las chinas. Sí, sí, sí. Sobre todo cuando salía más ligerita de ropa. En fin. Bueno, amigos, vamos a hacer una pequeña parada. Nuestra primera pausa en la Gran Manzana de esta noche y continuamos enseguida. Ni se muerda. La gran manzana de esta noche y continuamos enseguida. ¡Gracias!